Por el camino real Con mi mochila en el hombro y mi machete terciado Y mi sombrero alón para un hombre enamorado Paca, 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 paca en mi caballo 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 Y mi caballo es el mejor por su paso moderado Y mi caballo es el mejor por su paso moderado Y cuando veo una linda muchacha Él se va de medio lado Y cuando veo una linda muchacha Que caballo más enamorado Paca, 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 paca en mi caballo 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 Y a mi caballo conoce el camino por donde vamos todos los domingos A visitar a una linda muchacha que en mi caballo un paseo yo le brindo A visitar a una linda muchacha que en mi caballo un paseo yo le brindo ¡Paca, paca, paca, paca en mi caballo! ¡Paca, paca, paca, paca en mi caballo! Paca, 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 paca en mi caballo 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 Y Rufo, ay, ay, nama